Sin duda la inteligencia artificial se ha impuesto como una de las tecnologías más innovadoras en el campo de no solamente la ciberseguridad sino en los servicios finales a los usuarios. Pero también es cierto que ha abierto bastantes puntos de debate en lo que respecta sobre todo a la utilización de los menores. Hemos visto a nivel de menores como estos niños han utilizado la inteligencia artificial con una habilidad realmente increíble. Han logrado incluso utilizarla de manera maliciosa contra compañeras de clase, a lo mejor utilizando esas aplicaciones que desnudan a sus compañeritas. En fin, aquí hemos tenido en Extremadura un lamentable caso en el cual los menores utilizaban estas tecnologías con estos fines bastante poco éticos. Pero también tenemos otra vertiente de este problema que es el abuso que los menores pueden tener con respecto al tema de las pantallas. Y para eso hemos conectado, para que nos comente esto con su sapiencia, nuestro profesor José Miguel Ponce. Le damos la bienvenida. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal está? Buenas noches, Gabriel. Cuéntenos, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial a los menores? ¿Y qué incidencia tiene esto en el tema del abuso tecnológico con las pantallas? Vamos a ver, la inteligencia artificial se utiliza empleando internet y las pantallas, los móviles, están en contacto con internet, también tienen conexión a internet. Con lo cual los problemas que se originan están muy relacionados. Principalmente, por lo menos las publicaciones que he podido ver estos días, hay una gran preocupación por el delirio mental de los chicos, de los jóvenes que utilizan tanto la inteligencia artificial como los móviles. Incluso se ha llegado a decir que el abuso o la adicción a pantallas puede producir ansiedad, depresión, incluso pensamientos suicidios, de gente joven. Entonces, hay una gran preocupación, como es el lógico. Me da la impresión que en la educación no se está contemplando que la inteligencia artificial no genera conocimiento. Y, de alguna manera, mismo con las pantallas, produce aislamiento. Es decir, dificulta la relación con las personas, que es algo enriquecedor. Y la formación de la persona también, ¿no? Incluso se llega a decir que, especialmente en los niños más jóvenes, hay un deterioro cerebral, porque el cerebro no está suficientemente informado. Es decir, que hay muchos peligros, mucha preocupación. Estudios, por ejemplo, acaba de salir un libro que en Estados Unidos está haciendo un best-seller y que en España se llama Generación Ansiosa. Está escrito por un psicólogo muy conocido, Jonathan Hine, y que en España lo publicó en la Universidad, la editorial Deusto. Perdona, para las pantallas, yo aconsejo contemplar, acceder a una plataforma que es estupenda, con unos estudios y unos artículos muy buenos, que se llama Empantañados.com. Acabo de leer un informe hace unos días que ha hecho sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación en España. Claro, porque hay una cuestión, profesor, es que, claro, aunque no se use de manera intensiva por parte de los menores la inteligencia artificial, nosotros hay algo que se llama la huella digital, que esto sí realmente, esa huella digital que todos tenemos, no solamente los menores, aunque no usemos de manera intensiva la inteligencia artificial, nos afecta y esto, como usted está precisamente señalando, también incide en esa cantidad de tiempo que estamos dedicando a las pantallas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, la falta de socialización que produce la edición en las pantallas, la disminución del tiempo de sueño, los chicos utilizan las pantallas por la noche, ven series, por ejemplo, y eso, lógicamente, puede deteriorar mucho la salud de la persona, sobre todo la salud emocional, a las relaciones con los padres, las relaciones con sus amigos, etcétera, ¿no? Mire, le tengo que contar algo que le vaya a dar la atención. Yo tengo un hijo de 18 años y yo, bueno, insisto mucho en esa cultura digital, en el tema del control parental, de intentar, como usted dice, ¿no? Ese contacto presencial con sus amigos, pues mire, tengo que contarle que la semana pasada mi hijo ha vendido la PlayStation por falta de uso, o sea, con 18 años. Creo que debe ser el único caso, el único caso que por falta de uso un chaval de 18 años vende su consola de videojuegos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, profesor, a ver si usted nos puede... Que tiene un padre estupendo, ¿eh? Sí. Que tiene un padre estupendo. No, sinceramente, quiero decir que hacer un caso éxito, ¿qué le parece a usted en ese tema? Del tema de la formación, ese acompañamiento de ese proceso, ¿no? La familia, lo importante que es desde el hogar, ¿verdad? Que se ponga control, sobre todo con el tema del control parental y que se vigile esos tiempos de uso, ¿verdad? Claro. Y, además, las relaciones con los padres tienen que fomentar a los hijos la responsabilidad porque no se puede controlar eso, ¿no? Es decir, hay un debate sobre qué edad mínima se debe dar o facilitar pantallas móviles a los chicos, ¿no? Hay cursos que se está hablando de hasta 14 y otros hasta 11, hasta 10, ¿no? Porque, evidentemente, no tienen responsabilidad, no tienen voluntad y eso, pues, lógicamente, le hace mucho daño. Pero el papel de los padres me parece que es clave. Es reflejar con el ejemplo, en primer lugar, porque el ejemplo arrastra, ¿cómo se comportan los padres? Claro. La autorización. Es el ejemplo, evidentemente. Profesor, ha sido muy amable y un honor tenerle nuevamente. Usted está conectado de Sevilla, tiene muchísimos compromisos profesionales, le dejamos. Recibo un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Distrito Ciber. Un abrazo, Gabriel, y éxito. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias.